Piscinas del 2001 El mejor año para las piscinas ¿Qué símbolo eres? Piscis a la piscina Piscinote gordo Tiene curvas ¿Cómo te han salido de la pared? Pásalo bien, es verano Hay mucho líquido Sobre todo agua Cuidado cortes de digestión Bañador de camuflaje No te pillarán Crémate para no quemarte Ponte crema Subid, que la comida ya está Venga que os estoy llamando hace rato Ya está bien Me tenéis harta Me tenéis harta No me tenéis harta